Andrés Cueto dijo que por considerar que Luisa Binader represente el cambio que requiere la República Dominicana, un masivo grupo de dirigentes, entendiendo que el PRD no será rescatado, tomará la decisión de pasar a apoyar al candidato presidencial del PRM por sus propuestas. Asimismo manifestó que el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara permanecerá por convicción como un quijote luchando con un poder mezquino. Nosotros vamos a entrar en su momento, en los próximos días estaremos ya aquí en Santiago en un gran acto dándole apoyo al licenciado Luisa Binader y al cambio que anhela la República Dominicana. Que yo no veo posibilidad de que el PRD pueda ser recuperado, el PRD. ¿Él va a permanecer en el PRD aquí? Sí, pero él está apoyando a Luisa Binader, o sea, él está haciendo todo desde los medios, desde asistiendo a apoyar candidatos afines al PRM, alcaldes, senadores, diputados, y por igual lo está haciendo con Luisa Binader. Lo que él no ha hecho es abandonar al Partido Revolucionario Dominicano, a lo que queda, a lo poco que queda, pero nosotros no. Nosotros aquí se tomó la decisión de que vamos a pasar al PRM, apoyar a Luisa Binader, específicamente de descrecimiento, lo que tiene que ver con el área de crecimiento del partido. Cueto aseveró que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno tiene las propuestas favorables para el pueblo dominicano, lo que según dijo es lo que conllevará a que el amplio grupo de PRDistas pase a darle su apoyo. 12 millones de pesos diarios que se gastan en publicidad, los 49 millones de pesos diarios. Tiene que haber un discurso. ¿Qué propuesta le ha llegado? La de Luisa Binader. ¿Qué propone Luisa Binader? Te voy a decir, por ejemplo, simple, corta. Luisa propone 500 dólares para los militares, los policías. Eso no es imposible. Eso no es imposible. Nosotros estamos comprando hoy el barril de petróleo a 24 dólares y no se refleja en nada. Y tenemos que más del 70% de nuestra población gana menos de 7 mil pesos. Como nosotros no podemos seguir teniendo esos hospitales, construyendo edificaciones, construyendo estructuras cuando en los hospitales no hay nada que exhibir cuando el paciente llega. El campo dominicano. Ustedes vieron lo que hizo el equipo agropecuario del Partido Revolucionario Moderno y de Luisa Binader, encabezado por el ingeniero Fañas, que demostró que en un 75% la visita sorpresa al campo no lo han surtido. El dirigente del PRD, quien ostentó el cargo de secretario general en la provincia de Santiago, dejó claro que el candidato presidencial del PLD y actual presidente de la República, Danilo Medina, no tienes propuestas beneficiosas para el país, ni mucho menos ha hecho lo que como presidente debió hacer, argumentando que Luisa Binader represente el verdadero cambio para el país, aunque dijo los recursos financieros con los que cuentan no sean suficientes. Y no ha hecho un equilibrio entre propuestas y lo otro, o que una parte de su partido se dedica a atacar al gobierno y él hacer propuestas. No porque vas a la par. Danilo no ha hecho ninguna propuesta para resolver. Pero es que no tiene que hacer propuestas porque tiene su gobierno. Pero no está haciendo nada, o sea, Danilo no está haciendo nada. Ahí se necesita discurso. Pero Luisa lo está planteando, Ignacio. Con mucha timidez. No, no, no. Pero mi hermano, dámeme hacerte una pregunta. ¿Tú crees que 12 millones de pesos diarios pagando programas, comprando primeras planas, pero mucho ha hecho Luisa? En el 78. El dirigente PRDista, al participar como invitado en la entrevista del café de Diario 55 de este martes, reafirmó que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, vendió el partido blanco al PLD para beneficiarse personalmente. Noticias 55, Martín Genao.